Patatas rebozadas con choco en salsa verde. Coloca una vaporera en una cazuela con agua y sal y espera que hierva. Pela la patata, córtala en rodajas y colócala en la vaporera. Tapa y cocina durante unos 8 o 10 minutos. Corta el choco en dos lomos y cocínalo a la plancha. Sazona, dóralo por un lado, dale la vuelta y riega con un chorrito de vinagre. Incorpora un buen chorro de aceite de oliva suave a una cazuela baja. Pica finamente un ajo y añádelo. Agrega la harina y rehoga. Vierta el vino, espera que se evapore el alcohol y agrega el caldo, perejil picado y una pizca de sal. Espera que se cocine brevemente, trocea la sepia y añádela a la cazuela. Tapa y cocina durante unos 20 minutos. Bate un huevo y una yema, sumerge las rodajas de patata y fríelas. Incorpóralas a la cazuela, agrega un poco más de perejil picado, un chorrito de aceite de oliva y cocina el conjunto durante 5 minutos. Sirve las patatas con choco y salsea. Mira, sería imposible no terminar probando un poquito esta patatita rebozada. Con este choco. Mirad, eh, y con esta salsita verde, porque esto es una locura que no podemos dejar pasar, ¿no? Qué plato más sencillo, más rico. Como te digo, en vez de choco, ponle otra cosa si quieres. Qué punto le da el rebozado y qué maravilla la mezcla. De verdad, un plato absolutamente genial. Sobre todo ahora que ya empezamos a reunirnos con el calorcito, al mediodía o a la noche, con este vas a triunfar seguro. Se va a quedar el recetario de tu casa para siempre. Un abrazo muy fuerte. Ya sabéis que para mí es una auténtica bozada poder compartir con vosotros todos los días un ratito para cocinar. ¡Gracias!